Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeros y compañeras. Estamos en las últimas semanas de clases y seguimos de actividades sindicales, Vale. Sí, en el día de hoy nos vamos a encontrar junto a diferentes trabajadores de la educación que no han cobrado sus salarios, estamos hablando de más de 170 trabajadores de la educación que no han cobrado su salario y al mismo tiempo... ¿Eso es solo de Capital? Porque en el interior de la provincia hay un montón de compañeros que no cobraron. Solo de Capital es una deuda que tiene que hacerse cargo el gobierno entrante de pagar inmediatamente, el salario tiene carácter alimentario, pero también estamos reclamando el pago de las partidas de refrigerio que al día de hoy no han sido depositadas en las escuelas. Es decir, que llevamos más de 12 días de clases sin refrigerio en las escuelas. Al mismo tiempo vamos a estar movilizándonos a la municipalidad contra el tarifazo que intenta imponer CALF junto con el Consejo de Deliberante. Así que bueno, estamos con todas estas actividades semanales por salario y contra los tarifazos. Bien, muchas gracias, Vale. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.